Porque seguimos avanzando Inspiración y ritmo Zafío, océ, sensual, sual, sual Amar Producciones, Alberto Migarejo Por siempre y para siempre, Perú ¿De qué me sirvió luchar por tu amor? Si hoy te perdí para siempre, mi amor Yo fui quien fallé, tuve la culpa A pesar de eso, tú me perdonaste ¿De qué me sirvió luchar por tu amor? Si hoy te perdí para siempre, mi amor Ahora es tarde para remediar Porque tu cariño pertenece a otro Pero mi sobrina mató este amor Porque nunca, nunca acepté mi error Al verte en brazos de otro Hoy me dijo que fui un imbécil Porque te perdí Pero mi sobrina mató este amor Porque nunca, nunca acepté mi error Al verte en brazos de otro Hoy me dijo que fui un imbécil Porque te perdí Porque te perdí ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? Si todo terminó ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? Si todo fue en vano Es mi culpa haberte perdido Porque nunca valoré a tu amor Y esta es una más llorga Y esta es una más de tu inspiración El izquierdo El compositor del pueblo Y su herida Alexander ¡Vamos! 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 Y así rumbo, va conmigo, óyeme Lestor ¿De qué me sirvió luchar por tu amor? Si hoy te perdí para siempre, mi amor Y yo fui quien fallé, tuve la culpa A pesar de eso tú me perdonaste ¿De qué me sirvió luchar por tu amor? Si hoy te perdí para siempre, mi amor Ahora es tarde, para remediar, porque tu cariño pertenece a otro Pero mi soberbia mató este amor, porque nunca, nunca acepté mi error Al verte en mis brazos te voló y me dijo, que fui un imbécil porque te perdí Pero mi soberbia mató este amor, porque nunca, nunca acepté mi error Al verte en mis brazos te voló y me dijo, que fui un imbécil porque te perdí ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? Si todo terminó ¿Es mi culpa haberte perdido? ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? Si todo terminó ¿Es mi culpa haberte perdido? ¿Para qué más sufrir? Si todo fue en vano Es mi culpa el haberte perdido, porque nunca valoré a tu amor ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? Si todo terminó ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? Si todo fue en vano Es mi culpa el haberte perdido, porque nunca valoré a tu amor Yadir Estudios, siempre innovando ¡No! 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 ¡No!